Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta de la Universidad de México. También quiero mandarle un saludo y un agradecimiento muy especial a nuestra Gerente General, la Magistrada Hortensia Castellanos. Gracias por su apoyo, gracias por todo lo que nos enseña y todas las porras que ella siempre nos echa. También un saludo y un abrazo muy especial a nuestro amigo, productor y maestro, el licenciado Cornelio Medlin Cruz, que desde muy temprano él ya anda siempre trabajando y poniéndonos al día con la mañanera, como ya es conocida la conferencia de nuestro presidente. Pues muchas gracias, licenciado, por siempre mantenernos bien informados, por siempre estarnos diciendo el acontecer y el avance sobre la situación que estamos viviendo ahorita con la pandemia, él ya nos hizo llegar, nos puso por Facebook este calendario de cómo van a ir regresando los niños poco a poco a clases y cómo vamos a ir retomando nuestras actividades. Recuerden, amigos, que ya tuvimos la experiencia de que cuando se nos dijo vamos a regresar a nuestras actividades, pues tuvimos lamentablemente este repunte de casos. Entonces recuerden que vamos a hacerlo poco a poco, paulatinamente, con todas las medidas de precaución y de protección que podamos tener. Seguimos usando el cubrebocas, seguimos usando el gel antibacterial. Recuerden estarse lavando las manos constantemente. El uso del gel es cuando no podemos en el momento lavarnos las manos con agua y con jamón, que es lo más recomendable. Entonces nos ocupamos siempre mantener la sana distancia. Ayer precisamente, bueno, yo como he estado saliendo a trabajar, me he pasado yo por unas calles del centro y estaban las filas enormes para el banco, ¿no? Porque a lo mejor no era tanta gente, pero pues como estaban respetando lo del metro y medio, entonces la verdad era fácil, creo que tres, no les miento, tres cuadras de gente, ¿no? Entonces pasaba una cuadra, venía la vialidad, la vía, y volvía a iniciar otra vez la fila de gente, ¿no? Por ahí también decían que aprendan a usar la banca electrónica, también nos ayuda. Pero bueno, sabemos que también a veces no todos tienen esa facilidad de ocuparla, entonces sí se tienen que trasladar a la institución bancaria. Entonces hagámoslo igual de la medida, con las medidas y protecciones que se nos piden, ¿no? Recordemos también que es importante estar cuidando a los niños, a los ancianos, de todas estas personas que entran dentro de los grupos vulnerables, que tienen alguna enfermedad, pues también hay que estarlos cuidando, protegiendo, para que no vayamos a cometer algún error y que se nos enfermen y acabe en la situación peor esto, ¿no? Pues recuerden, amigos, que vamos a regresar a nuestras actividades ya a partir de este lunes, regresan ya algunos, entonces hagámoslo de manera correcta, de manera paulatina, como siempre se los he dicho, no quieran regresar así y hacer todo y volver a la rutina que se traía antes de la contingencia. No, hagámoslo con calma, tranquilos, no pasa nada, llevamos nuestro tiempo. Creo que también esta contingencia nos vino a enseñar que no tenemos todo por qué hacerlo tan rápido y de una manera, pues a veces tan desbordada, ¿no? Que ya nos traíamos por ahí, pues teníamos un ritmo de vida muy, muy rápido, muy ajetreado y creo que esta contingencia, esta pandemia nos vino a enseñar eso, que las cosas deben de ser tranquilas, debemos llevárnosla tranquila, sin tanto estrés, ¿no? Entonces, ojalá, si hayamos aprendido la lección, ¿no? Entonces, todo lo que esto nos deja y sobre todo, hacer más higiénicos y ser más cuidadosos con nuestro planeta, ¿no? Bueno, hemos visto también que ha disminuido tanto la contaminación auditiva, que eso para mí ha sido de verdad maravilloso y fabuloso, porque yo que tengo que estar saliendo y trasladándome a mi centro de trabajo, pues de repente ya era muy estresante. Híjole, el claxón de los camiones, el tubo de escape de los camiones, de los carros, entonces ahorita la verdad sí ha ayudado bastante eso, ha disminuido bastante. También los negocios que normalmente sacan sus bocinas y ponen ahí su música, su reggaetón, ya saben, para llamar la atención, pues también lo ha disminuido bastante. O sea, bueno, ahí sí disminuyó, desapareció, porque no están abiertos esos negocios, ¿no? Entonces, también eso ha estado ayudando. Y por ahí una llamadita a quien es, a la autoridad correspondiente, que ven también esto para que regulen. Según yo ya había, hay un reglamento, hay una parte en donde debe estar regulado estos decibeles, entonces para que sí también cuando se retome esto, pues se vuelva a tener cuidado, ¿no? Que no vuelva a pasarlo de esta contaminación auditiva. O sea, claro, que otra situación que ha bajado mucho también es la basura en las calles. La verdad es padrísimo salir y ver que no haya, que no hay tanta basura en la calle, ¿eh? O sea, la verdad sí se ven más limpias las calles. Mi centro de trabajo está frente a un parque y realmente el parque se ha conservado muy limpio. Bueno, hemos visto a mis compañeros y yo ahí bajar a las ardillas. Entonces ha sido, realmente es muy padre. Ojalá, ojalá podamos, este, pues seguir así amigos, ¿no? Para que podamos volver a tener esta ciudad tan limpia. La verdad, otra situación que a ver. Ahorita me da risa porque yo lo he platicado con mi mamá, con mis amigos aquí en la red. Que como no ha habido marchas ni plantones, pues también es muy padre, ¿no? Que nuestra ciudad ahorita no esté pintarrajeada. Se esté, digo, ya de por sí tenemos nuestros monumentos pintados que nos han dejado marchas anteriores. Pero pues ahorita también eso nos ha ayudado que se está manteniendo, pues, como se dejó, ¿no? En cierto momento ya pintados y manchados y perjudicados nuestros edificios. Pero por lo menos no se ha seguido degradando nuestros edificios, ¿no? También cuidemos, ojalá también esto de las marchas y plantones, híjole, se llegara a terminar. La verdad, la pandemia no lo, como lo decíamos ayer en el programa, de que hemos ido a, ya no lo veamos tan trágico. Veámoslo de la manera positiva. También nos ha dejado cosas buenas. Nos ha dejado cosas buenas en la situación de que ahora, pues, podemos disfrutar más a la familia. Podemos estar más con nuestros, bueno, con los que tienen hijos, pues, con sus hijos. Podemos estar más con nuestros papás, ¿no? Entonces, también veamos lo de ese punto. Yo, la verdad, yo lo veo desde el punto de vista de que la ciudad está más limpia, de que no hay tanta contaminación, de que no hay tráfico. Eso, la verdad, se agradece para los que tenemos que salir. Entonces, sigamos así. Digo, la verdad, ya me imagino, ¿no? Ahora que nos digan que ya se puede salir, todo mundo va a querer ir a la playa, todo mundo va a querer estar ahí. Y vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a dejar la playa sucia, contaminada. Y todo lo que hemos recuperado en estos dos meses y medio que llevamos de contingencia, se va a volver a perder. Entonces, hagamos conciencia, recuperemos nuestro planeta, conservamos nuestro planeta limpio, ya saludable, porque estamos vistos ahí memes y dibujitos donde el planeta Tierra ya sale así como que muy limpio y mejorado, ¿no? Entonces, vamos a hacer conciencia, amigos, vamos a mantenerlo así, mantengamos nuestra ciudad ahorita preciosa, limpia, sin contaminación, sin tanta basura. Podemos, les digo, yo lo vuelvo a repetir porque así lo vivo diario, que me tengo que trasladar a mi trabajo. Entonces, puedo ver el andador limpio, sin tantos, ojalá, aquí me voy a meter en un problema, a lo mejor va a este comentario, sin tantos vendedores ambulantes. Yo entiendo que se tiene la necesidad de trabajar, ¿no? Pero siempre que también han querido como reubicar a los vendedores ambulantes, siempre ha habido ahí situaciones de interés político y económico. Entonces, hagámoslo por nuestra ciudad, sigamos conservándola así, sigamos siendo un estado de atracción turística, ¿no? Y conservámoslo hermoso, cuidémoslo, ¿no? Tan es así, amigos, que en un momento más vamos a tener un enlace, bien solo con el arquitecto Gerardo Corres Tenorio, que él es el convocador de esta asamblea de la Secretaría Regional de América Central, el Caribe y México. Recuerden que este evento se iba a llevar a cabo en el mes de abril, pero ya estaba lo de la contingencia, lo de la pandemia, entonces se tuvo que posponer, ¿no? Entonces, les recuerdo, tuvimos una llamada en aquella ocasión con él, en donde se nos decía que, bueno, ya tenía todo preparado, pero se iba a posponer. Ahorita deciden hacerlo a través de una manera virtual, entonces la asamblea se va, se está llevando a cabo, porque ayer, viernes 29 de mayo, a la una de la tarde, ya fue la primera asamblea virtual que se tuvo con el arquitecto Gerardo, entonces ya estamos a minutos de enlazarnos con él, para que nos platique cómo va a estar, quiénes van a estar y de qué manera ustedes van a poder también ser partícipes de esta asamblea. Entonces, para ponernos ya en contacto con él, ¿qué les parece, amigos, si vamos a nuestro primer corte musical? No se muevan, vayan por su cafecito, aquí los espero. Hola, amigos, muchas gracias, pues continuamos aquí en nuestro programa sábado de diálogos, gracias por ponerse en contacto con nosotros, ya nos están llegando algunos comentarios, recuerden que ahorita estamos totalmente en vivo por Radio Superación, recuerden entrar a la página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y a la de Radio Superación, ahí hay una pestañita que los lleva a escucharnos totalmente en vivo y ya más tarde pueden checar nuestro video editado sobre el programa. Pues amigos, estamos ya a punto de enlazarnos con el arquitecto Gerardo para que nos platique sobre el evento este de la asamblea que hay en Mitla. Él es el convocador de esta asamblea y nos va a platicar todo sobre cómo va a estar, cómo vamos a poder participar, cómo vamos a poder enlazarnos con ellos para ser partícipes de este evento. Arquitecto, buenos días, nos escucha. Aquí estamos, qué gusto saludarte, saludar al auditorio de tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados porque iniciamos ya la asamblea de la Secretaría Regional de las Ciudades del Patrimonio Mundial. Esta Secretaría Regional que ha convocado a una reunión a las ciudades de esta zona, América Central, el Caribe y México. Tuvimos la gran fortuna de saludar al Secretario General Robert Carls, que estuvo con nosotros con estas nuevas maneras de estar juntos desde Holanda. Y nos acompañó Andrea Charest de Quebec, desde la oficina central de la organización. Y lo más emocionante fue encontrarnos con los amigos de la región, de las diferentes ciudades mexicanas, patrimonio mundial. Como sabes, estas 11 ciudades que tienen un centro histórico que está en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, más otras ciudades que en su territorio administran a un sitio del Patrimonio Mundial. Estuvieron con nosotros representantes de Guadalajara, de Cuernavaca, de Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Campeche, Puebla, de la Ciudad de México, obviamente de Oaxaca. Y nos acompañaron también amigos de Santo Domingo, República Dominicana, que además nos presumió ser la primera ciudad de América fundada por Cristóbal de Colón, la primera catedral que hubo en el Nuevo Mundo. Estuvieron de Cartagena de Indias, en esta ciudad tan importante, en la zona del Caribe. Igualmente estuvieron de Nicaragua, de El Salvador, Guatemala, y a la distancia y conectados con un poco de demora, los amigos de la República de Cuba, que también tiene cinco ciudades patrimonio de la humanidad. Entonces fue una asamblea muy exitosa, en donde hubo tres conclusiones que nos llenan de orgullo. Primero, haber tenido, la meta era reunir 22 ciudades y estuvimos más de 25 reunidas. Entonces, una excelente convocatoria de la ciudad de Morelia, que es la sede de la Secretaría Regional, pero sobre todo el interés que creó que fuera Mitla, San Pablo Díaz de Mitla, la sede virtual de esta asamblea. Y inició con una presentación por parte de la presidenta de la juicia, que explicó por esta organización. Y Mitla está incluida porque presentó su candidatura a la OCPM, y fue bien recibida y aceptada por la declaratoria que todos ustedes saben que tiene Mitla y Yagul de las Cuevas y todos estos habitáculos prehistóricos y toda la fundamentación que existe de haber sido el primer lugar en el mundo donde se domesticó el maíz, la calabaza, el chile, etc. Y ese reconocimiento que le da la UNESCO a este sitio, a este paisaje cultural, hace que, o más bien hizo que la OCPM lo aceptara en este selecto grupo de 300 ciudades del mundo que tienen el resguardo del patrimonio de las ciudades, del patrimonio hecho por el hombre. En el mundo hay más de 350 mil ciudades y solo 300 están seleccionadas para proteger lo que el hombre ha hecho en el mundo. Entonces, es un privilegio que Oaxaca sea, en este momento, la ciudad de Mitla y la ciudad de Oaxaca, como su centro histórico, como todos saben, claro que esto es de 1981 y desde hace pocos años. La primera es la oportunidad de tener esa asistida tan nutrida de representantes de estas ciudades, alcaldes y expertos que se dieron cita y nos acompañaron. El segundo momento muy importante fue haber sido aprobada la creación de redes temáticas de la Secretaría. Estas redes temáticas serán grupos de expertos e instituciones que en las ciudades comparten un tema. Se aprobó la creación de la red de ciudades barrocas, la cual estará encabezada por la ciudad de Puebla, como todos sabemos, la más barroca de todas las ciudades de América. Se aprobó la red de ciudades universitarias del patrimonio, que recayó en Oaxaca. Será Oaxaca la encabezada de llevar las riendas de esta red temática, en donde se incluirán a las universidades que están en las ciudades del patrimonio mundial. Una tercera red temática, que es la red de bibliotecas Jean-Paul Allier. Y ahí subrayo algo muy interesante, porque fue la ciudad de Oaxaca la primera ciudad que creó a la biblioteca Jean-Paul Allier en honor al fundador de la organización. Esta biblioteca que se encuentra en la calle de Murguía, en las instalaciones del Instituto Ateneo de la Juventud. Y vino el propio secretario general de la OCPM a develar la placa y con las autoridades del municipio se inauguró esta biblioteca. Este ejercicio creado por la comunidad oaxaca de tener un centro de información de ciudades del patrimonio que está abierto a todo el público. Se ha replicado, ya existe una biblioteca Jean-Paul Allier en Córdoba, en España. Hay una biblioteca Jean-Paul Allier en Santo Domingo, República Dominicana, en Cartagena, en Querétaro. Mismo Morelia anunció también ya la apertura de su biblioteca en esa ciudad. Y se creó la red de la biblioteca Jean-Paul Allier. La sede de esta red temática será Santo Domingo, República Dominicana. Y eso pues también nos da mucho orgullo que un proyecto oaxaqueño se haya replicado. Y ahora que encabece Santo Domingo esta red, pues también nos da mucha satisfacción. Y la otra red temática que se creó es una red temática ante las contingencias. Dada la situación que se vive, es muy importante estar preparados, compartir las experiencias y poder trabajar juntos. Ahí los invitamos a que chequen la página de la OCPM, www.obpm.org, les vamos a pasar el link, para que ustedes chequen las experiencias de otras ciudades. De verdad, vale mucho la pena lo que están haciendo en Alemania, en Francia, en Italia, ante esta situación. Y de qué manera se han adaptado los patrimonios. Y sobre todo, cómo se sigue potenciando el turismo para no perder la economía que comparten la mayoría de estas ciudades. Por tener estos patrimonios, pues son sede, son un enfoco del turismo cultural. Y el tercer gran logro es que la Asamblea aprobó que sea la ciudad de Mitla la encargada de preparar la presencia de México en el próximo Congreso Mundial de Quebec. La Organización de las Ciudades de Patrimonio Mundial se convirtió en 1991 en un congreso en Quebec y ahora, 20 años después, regresa a la sede ahí. Como ustedes saben también, Oaxaca fue sede de uno de estos congresos en el 2003. La ciudad de Puebla, en México, también lo hizo en 1997. El pasado congreso se realizó en Cracovia, en Polonia, y ahora será en Quebec. Y la representación de México, las actividades serán coordinadas por la ciudad de Mitla. Estamos hablando del stand que se coloque, de la presencia folclórica, gastronómica, de las relaciones internacionales que se generen con el consulado y la embajada de México en Canadá, las reuniones socioculturales y económicas que se puedan hacer con la Cámara de Comercio México-Quebec. Y además, y sobre todo, cobijar a las demás ciudades mexicanas que tengan interés en seguir colaborando de manera más eficiente en la organización. Actualmente, la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, formó parte del Consejo de Administración. Oaxaca formó parte del Consejo de Administración en su momento. Y bueno, hay interés de buscar la presidencia de la organización. Hay interés de buscar la sede del próximo congreso. Querétaro tiene interés en que sea en México nuevamente. Y entonces, es una responsabilidad, pero a la vez es un voto de confianza para una ciudad que de alguna manera no tiene esa presencia o no ha tenido esa presencia en las capitales de los estados. Sin embargo, está a la vanguardia y al frente de esta solicitud que se hizo en la Asamblea. Y ahora, pues, tenemos mucho trabajo y será una gran oportunidad para Oaxaca de estar presente en el 2021 en Quebec. Entonces, son tres excelentes noticias, sobre todo porque mantienen a Oaxaca en el tema, mantienen a Oaxaca en la visión de una organización tan importante. La OCTM es un órgano auxiliar de la UNESCO, es una representación de verdad muy importante que seguimos sosteniendo. Y, pues, de verdad, muchas gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno de Mitla, a los apoyos que se han tenido, obviamente, del gobierno estatal. Y, bueno, en este caso, a la sociedad de Morelia, que ha delegado esta oportunidad a Mitla para coordinar la presencia y que tengamos un congreso en Quebec el año que entra muy, muy nutrido, pero sobre todo con una gran presencia de México, ¿no? Entonces, estamos muy contentos. Arqui, ¿y nosotros cómo vamos a poder participar y escuchar lo que ustedes proponen, lo que ustedes dicen, bajo qué términos, en dónde vamos a poder ser partícipes de todo esto que se está gestionando y que están platicando? Mira, Aurí, en estos momentos, y eso quería comentarte, estamos iniciando las pláticas en la página de Facebook, en Facebook Live, en la página de la Secretaría de Reyes. Van a ser las lunes, miércoles y viernes, empezando el 1 de junio hasta el 12 de junio, que se tendrá la última plática y la clausura de esta serie de pláticas técnicas. Entonces, los invitamos a que las escuchen, las analicen. Tendremos pláticas sobre la experiencia que ha tenido Oaxaca cuando fue sede del Congreso, la experiencia que ha tenido Oaxaca con los proyectos que se han hecho con jóvenes, la experiencia que ha tenido Oaxaca específicamente un chico oaxaqueño que ganó el Congreso Mundial de Videos y que a partir de eso ha dirigido su carrera profesional como dentro de la filmográfica. Entonces, está muy interesante escuchar a estas personas que conocen los programas de la UCPM, pero sobre todo los han desarrollado de manera exitosa. Iniciamos las pláticas con la maestra Gauri de la ciudad de Morelia, que es la secretaria de la región. Y a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, de aquí al 12, ojalá que puedan escucharlas. Además, quedan grabadas y las pueden volver a ver. Eso es lo primero. Lo segundo es invitar a la comunidad en general, a los creadores, a desarrollar proyectos en Oaxaca ante esta situación. Necesitamos ser visibles, que Oaxaca no pierda esta imagen que tiene todo el mundo, obviamente en México, para seguir atrayendo a turistas, para seguir siendo un atractivo, valga la redundancia, tan importante como siempre ha sido. Las otras ciudades están trabajando. Yo he visto ya videos de Morelia, de Querétaro, de Zacatecas, que están haciendo promoción, para que la gente no los olvide. Entonces, necesitamos sumar ideas, necesitamos sumar iniciativas, ver de qué manera vamos ahora a esta nueva normalidad, a recibirlos en los restaurantes, en las plazas, en los parques, de qué manera vamos a sacar un provecho de esta situación. Y ahí invitamos a todos a que a través de la OCPM, como decía, chequen la página, ahí están las ideas, ahí está, es muy importante que los guadaqueños propongamos acciones que incluso puedan ser replicadas en otros países. Entonces, esta riqueza de la OCPM, esa es su misión, la misión de la OCPM y por eso se creó es intercambiar buenas prácticas y experiencias en estas ciudades que tienen un hilo conductor común, que es el patrimonio cultural. Entonces, ahí no lo sabemos, así como se creó la biblioteca Jean Paul Abier y se replicó en todo el mundo, no sabemos, a lo mejor hay alguna iniciativa oaxaqueña que se pueda replicar en el mundo y que incluso puede representar hasta trabajo, ¿no? Si alguien inventa algo, pues se puede adoptar en todo el mundo. Entonces, ahí es una participación. Y la tercera es para estar preparados para el Congreso, ¿no? Yo creo que de igual manera hay una intención de abrir a la comunidad quienes quieran formar parte de las redes temáticas, obviamente las universidades, los estudiantes, habrá convocatorias para hacer concursos, hay que diseñar el estanque, habrá que poner el que ver, hay que ver quiénes pudieran acompañar a esta misión cultural, arte, música, etc. ¿Qué hacer hay mucho? Entonces, ya ustedes están haciéndonos esta parte, esta labor de informarnos, de invitarnos, de talento oaxaqueño también lo hay, porque hemos sido testigos de esto. Las nuevas generaciones traen ideas muy padres, muy innovadoras, que creo que también es una buena plataforma la que ustedes están haciendo para que todo este talento sea reconocido y no quede a veces, a veces lo hacemos para trabajos escolares, ¿no? Pero aquí es importante que no quede ahí, que a lo mejor si alguien ha hecho este tipo de propuestas de trabajo, también se los hagan saber, a lo mejor en una de esas repunta y ustedes lo retoman y se llega a retomar para esta organización. Entonces, para mí ha sido muy importante que usted haya estado este día con nosotros a través de esta plataforma, nos haya dicho de qué se está, cómo podemos participar en esta asamblea y todo el trabajo que también nosotros como arquitectos podemos desarrollar, ¿no? Ahorita que a pesar de que no podemos vernos y estar físicamente presentes, pero que a través de estas plataformas virtuales podemos ser partícipes del trabajo que se está realizando y de todas estas invitaciones que ustedes nos están haciendo, ¿no, Artín? Claro, mira, pues como dices, hay mucho que hacer. Habrá que ordenarse, habrá que invitar a los órganos de profesionistas, al propio gobierno de la ciudad de Oaxaca, al gobierno de Mitla, y ver de qué manera podemos innovar, de qué manera nos podemos reinventar como ciudad, de qué manera podemos crear patrimonio, un nuevo patrimonio para mostrar al mundo y que venga más gente y que nos vengan a ver y todo. Perdimos ya el tiempo bajo, porque ya está confirmado que no tendremos una gelaguenza, que era nuestra máxima fiesta, y eso no se puede hacer cualquier mes del año, hay que esperar hasta el siguiente. Pero, ¿qué pasa si generamos una Bienal de Arte y nos salimos a las calles y colocamos instalaciones y esculturas y hacemos actividades artísticas y nuestros espacios públicos se vuelven públicos de manera virtual? Pero yo no veo por qué no podemos escuchar, seguir escuchando música bajo el laurel sin ir al laurel, lo tenemos que escuchar desde la casa, pero con medidas de distancia podemos seguir teniendo eso. No debemos de abandonar nuestra ciudad histórica. Creo que incluso, y bueno, en la página de la OCP lo pueden checar, yo hice un trabajo ahí, creo que incluso hasta ha ayudado un poco al patrimonio, lo ha dejado descansar. Se ha visto en el mundo como las ciudades están hasta más oxigenadas y tal, pero no lo podemos abandonar ahora. Tenemos que... Y tú comentaba yo al principio del programa, que ahorita al no haber marchas ni manifestaciones, los edificios, nuestro patrimonio, no se ha ido degradando más, ¿no? Si ya estaban pintarrajeados, si ya estaban maltratados, por lo menos ahorita hay, así se conservan, ¿no? Por lo menos hay que entonces mantenerlos así, ya no degradarlos más, ya no maltratarlos más, ¿no? Y hacer... Yo creo que nosotros como arquitectos, como constructores, también tenemos que hacer... Es nuestro trabajo, nuestra labor, hacer conciencia en la gente de no desquitar nuestro coraje y nuestra frustración contra nuestro patrimonio. Porque al final de cuentas, lo sabemos, Oaxaca es un lugar turístico, vivimos de eso, y no podemos nosotros mismos estar destruyendo nuestra fuente de ingresos. Sí, pues sí, tienes mucha razón lo que dices, ¿no? Nos vamos contra el patrimonio, lo deterioramos, y a veces ha sido muy, muy grave. Pero tampoco lo podemos abandonar, ¿eh? Un patrimonio, un edificio, tú lo sabes, un edificio que lo cierras, se empieza a deshacer solito. Le falta el calor, la transpiración, que entre el sol, etc. Entonces, tampoco nuestra ciudad se puede quedar ahí abandonada. Y esto es lo que la organización está llamando a todas las ciudades a hacer. Es ir pensando de qué manera vamos a regresar, ocuparlo, y ahora esta experiencia nos ayude a ocuparlo de una mejor manera, ¿no? Entonces, de verdad los invito a que chequen las experiencias de otras ciudades. Hay ejemplos espectaculares de cómo volver a ser atractivo nuestro patrimonio sin deteriorarlo, con mucho respeto, e incluso acciones virtuales, teóricas, actividades que podemos hacer aprovechando este tiempo, ¿no? Aprovechando este tiempo y, bueno, medios de comunicación como en ustedes creo que juegan un papel muy importante porque simplemente subir fotografías históricas, leyendas, tener programas donde haya discusión sobre el patrimonio y eso provocan que las personas no lo olviden, que lo tengan presente y que cuando regresemos lo veamos de una manera diferente, ¿no? Entonces, muchas felicidades por esta visión de ustedes y en general de los medios de comunicación y ojalá que se retome, que participen diferentes visiones y que cuando regresemos a nuestra ciudad pues estemos, la veamos de una manera diferente y la apreciemos mejor, ¿no? Ahora es, la verdad, ves el andador vacío y se ve bello, pero a la misma la tristeza, ¿no? Porque la gente es la que lo hace valioso. Entonces, ahora estamos admirando hasta la arquitectura y su esplendor, pero definitivamente las personas son las que le dan el valor, el color, el movimiento, etcétera, ¿no? Y pues todo eso, eso está, hay que trabajar, hay que estudiarlo y hay que unirnos, ¿no? Muchas gracias. Arqui, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartirnos lo que se está gestionando a través de esta asamblea y por supuesto que vamos a estar compartiendo ahí todo lo que, lo que usted nos haga, haga llegar y vamos a ser también partícipes de estas pláticas y conferencias que se están, que se están teniendo los lunes, miércoles y viernes a partir de la una, pueden checarlo en la página de la OCPM o también los que tenemos, este, estamos con usted en Face, pues también en su Face usted lo comparte y ahí también podemos participar. Pues Arqui, muchas gracias por habernos acompañado este día, gracias por su tiempo, puede usted seguir desayunando y estamos en contacto, Arqui. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, cerraría con esto que es muy importante, recuerden que todo el patrimonio, el valor patrimonial lo dan las personas y hay que ser solidarios con los que menos tienen, hay que ver a nuestros vecinos y en qué los podemos ayudar, de qué manera podemos convivir mejor y eso, pues no hay que descuidarlo, ¿no? Porque eso, esa fue una de las conclusiones de la asamblea, claro que hay que cuidar el patrimonio, pero primero hay que cuidar a la gente que creó ese patrimonio. Perfecto, muchísimas gracias, Arqui, un saludo, hasta luego. Muy bien, amigos, tuvimos el arquitecto Gerardo Corres con nosotros, gracias por su tiempo y no se olviden de participar, estar pendientes a través de Face, de estas, de estas, de estas, de las reuniones que ellos están teniendo, les recuerdo, lunes, miércoles y viernes a partir de la una de la tarde, recuerden checarlo en la página de la OCPM o también en la página de Sábado de Diálogos, de Radio Superación, de Editorial Corporativo de Medios y ahí los que somos amigos en Face Personal, pues también ahí lo voy a estar, lo voy a estar compartiendo, cualquier duda, comentario, recuerden, lo pueden enviar a nuestro correo electrónico que es radiosoperacioncmc.gmail.com o alguna duda también que tengan y quieran tener más información sobre estas asambleas virtuales que se están teniendo, pueden llamarnos al teléfono en cabina que es el 951-688-6981. Pues sin lugar a duda es una, es una muy buena labor la que está ahorita realizando el arquitecto Gerardo Corres de compartirnos estas asambleas, estas reuniones y de los trabajos que se están realizando y de las decisiones que se están tomando. Recuerden, yo lo acabo de decir, sí, los edificios son muy importantes, pero al final de cuentas también nosotros como seres humanos somos los que le damos vida a esto y debemos de cuidarlo precisamente. por eso, amigos, pues me dio muchísimo gusto haber estado compartiendo este ratito con ustedes este cafecito. Muchas gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Recuerden, estamos ahorita en radio totalmente en vivo. Más tarde pueden ver nuestro video en la página de Editorial Corporativo de Medios por Radio Superación. También en YouTube más tarde se sube nuestro video. Muchas gracias, un saludo para nuestros corresponsales que se encargan de difundir nuestros programas a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivio, a Faisal. Gracias, allá en saludos a Argentina, República Dominicana, a Brasil, que es donde llegamos, a Nueva York, a Chicago. Muchas gracias por seguirnos, amigos, y recuerden, Sábado de Diálogos es su programa. Hoy iba ya a estar una personita con nosotros, pero tuvo por ahí un inconveniente precisamente con esto de la contingencia. y decidimos mejor esperar. Sabemos que tenemos que mantener nuestra sana distancia. Recuerden todas estas medidas de higiene que estamos ahorita llevando. No se olviden de salir con sus provocas, su careta, traer en la bolsita, en la mochila, nuestro gel antibacterial. Recuerden, amigos, que nos vemos aquí el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana si no me agarra el sueño. No se crea, no se crea. Los esperamos aquí el próximo sábado, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.